Música Buenos días, muy buenos días Llegó el lunes 20 de marzo del año 2023 Hoy inicia formalmente la primavera de Alberto Grullón Ah, 21, 21 de marzo Bueno, hoy inicia en algunos países Sí, sí, aquí mañana Aquí mañana, aquí mañana, 21 de marzo La mejor época Sí, definitivamente La República Dominicana vive en esterra, frontera Muy bien Aquí siempre hay flores Siempre hay lluvia, siempre hay sol Siempre hay cosechas Sí, pero la de primavera es muy relevante Es muy relevante Claro, se resalta mucho Sí, sí Así es, Millicent Y nosotros tuvimos de cumpleaños el viernes 36 años 36 años en el aire Este programa Uno más Uno Y con ese motivo Pues seguimos recibiendo muchísimas felicitaciones De distintas instituciones Públicas y privadas Las cuales agradecemos muchísimo Agradecemos que nos hayan tomado en cuenta En esta fecha Pese a que nosotros no organizamos ningún acto grande Para la conmemoración Algunas de estas instituciones tienen que ver Por ejemplo Mírense con el programa Superate Gloria Reyes Quien dirige ese Sí, ese programa Ese programa nos ha mandado una comunicación Igualmente El Banco de Reserva Está mandando también una comunicación de felicitaciones Lo hizo con anterioridad El Banco Popular de la República Dominicana El Senado de la República En voz de su presidente Eduardo Estrella Está felicitando a Uno más Uno Por el 36 aniversario De su fundación Promesa Cal Millicent también Se une a la celebración Y ahí está el buen amigo Adolfo Pérez Adolfo Pérez Así es Bueno, vamos a seguir mencionando Algunas de las visitaciones más adelante Pero Millicent en el país está en vilo Está en vilo Nos sorprendieron En la madrugada del domingo Sí Con la información De que en la noche Del sábado Se han producido 40 allanamientos Y 15 apresamientos Correcto Incluyendo a tres ex ministros Del pasado gobierno Involucrados en un acto de corrupción O en varios actos De corrupción O de presunta corrupción Según ha anunciado El Ministerio Público Millicent De manera que se soltó Otra vez el logo Sí Se soltó Y ahí eso Le da un giro Bastante grande Al panorama político Nacional Al vispero político Se ha alborotado Por un lado Algunos contentos Otros Atribuyendo esto Como casi siempre ocurre Persegucción política Esa frase está gastada Está muy gastada No, pero no se gasta La saca La mantiene Sí Durante mucho tiempo ¿Qué es lo que ocurre Millicent Uribe? Independientemente De los argumentos Para justificar Que justifiquen Estos actos De parte del Ministerio Público Lo cierto es Que cada vez Que a un político Se le vincula Un acto Ilícito Inmediatamente Se alega Que es una persecución Por sus ideas No por sus hechos Sino por sus ideas Y eso lo hemos visto A esta gente Que ha asesinado Sí A otros Y dice que Lo están buscando Por su vínculo político La gente que roba La gente que Atraque El erario público Y con ese argumento Convencen A una parte De la población Convencen A una gran parte De los periodistas Y las periodistas Y de los medios Y hasta se libran De las sanciones Que establecen las leyes Bueno, ahora Vamos a ver Todo lo mismo Hay que esperar Vamos a ver Que va a pasar Por ahí tenemos El expediente grueso ¿Cuáles son los tres Ex-ministros? Bueno Hay inclusive Uno que fue Candidato A la presidencia Del partido De la liberación Dominicana Que es Gonzalo Castillo Que fue ministro De obras públicas Además También se señala A José Ramón Peralta Ministro administrativo De la presidencia Del pasado gobierno Y por supuesto A Donald Guerrero Es ministro de Hacienda Y que hay que decir Sería el principal Imputado en este caso De hecho Tú hablabas De sorpresas Ciertamente Nos sorprendió La fecha Pero Uno ya estaba enterado De que algo Se estaba moviendo En relación a Donald Guerrero Porque él tenía Dos años Siendo objeto De investigación Por la Procuraduría Especializada De persecución De la corrupción Administrativa Y para que ustedes Tengan una idea De lo que se trata aquí Este es un expediente Un caso bastante grueso Que implica Un fraude Que supera En monto A todas las operaciones Anteriores Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan El caso Antipulpo El caso Meduso Se hablaba De 5 mil Y de 6 mil Millones De pesos Aquí estamos hablando De que este monto Se triplica Y como bien dices Adalberto Son 19 mil Millones De pesos Dice el Ministerio Público Lo dijo ayer En un comunicado De prensa Pero también Tuvimos acceso A una de las Actas Que se levantaron En uno de los Arrestos Y allanamientos Que de lo que se trataba Adalberto Era de un entramado Que a través De unos pagos Irregulares Que se hacían En instituciones Como el CEA Y por eso hay que decir Dentro de los Directores generales Está ahí el de El de CEA Y entonces Ese dinero Se usaba Para nada más Y nada menos Que la campaña Política De Gonzalo Castillo Mucha gente Yo ve ayer Que se preguntaba Que tenía que ver Gonzalo Castillo En este expediente Porque de hecho Entre la lista De imputaciones Que así el Ministerio Público Señalaba Oigan esto Un financiamiento Ilegal de campañas Sin precedentes Y es por eso Porque de acuerdo A lo que establece La entidad A través de este Mecanismo Que hay que decirlo También O sea Estaba siendo objeto De cuestionamiento Porque todo comenzó Con un informe Que salió De la unidad Antifraude De la Contraloría Y uno de los Arrestados Que es Ángel Locuart Abogado Y es funcionario Público De distintos Gobiernos del país Estaba atacando Este recurso En el tribunal Superadministrativo Ha estado En muchos Muchos líos Pero bueno Compañero Sí Ministro De Industria y Comercio Industria y Comercio Cuando fue Embajador En Colombia Sí Antes Antes ya había sido Vinculado A varios Y ahora Miren Lo aparece En una función Supuestamente Pura jurídica Pero bueno Ahí aparece El hombre Le allanaron Su casa Y él no estaba Ahí Aunque fue tarde De la noche Que lo hicieron Estaba en casa Y se presentó Al otro día Al otro día A la fiscalía Del Instituto Nacional Las leyes Tienen ustedes Un apidiente grueso Llama O deberíamos Poner énfasis En el tipo De funcionarios Que han sido Sometidos Estos tres Ex-ministros Eran gente Extremadamente cercana Muy cercana Al expresidente Daniel Medina Y parece que Los talones Se le están pisando Al presidente De la república Que al menos Debería de ir A explicar Porque se habla de una reunión En Palacio Donde se llevan Sacos de papeletas Y de una reunión También Donde supuestamente Estamos hablando De acuerdo A lo que ha establecido El ministerio público Es el presidente De la república En ese entonces Que arenga A los funcionarios A salir a buscar Dinero para la campaña Y eso es grave Adalberto Bueno Te digo Hay que Tomar en cuenta Muy en serio Esta imputación El ex presidente Danilo Medina Está fuera del país Salió el jueves De la república dominicana Dicen que por un vuelo privado Que partió Desde el aeropuerto De la Isabela En Higüero O Higüero El El Fuera del país Estados Unidos Y Se ha especulado Daniel Medina No ha aclarado Su situación de salud Que por problemas De salud Otro ya dice Se mandó Que cosa Cuando no hay Aclaración Cuando no se sabe Con esa actitud Lo que está pasando Como la gente Especula Y este es un calvo Es un calvo de cultivo Para Para los rumores Las especulaciones Para los rumores Que le pedían Sin saber De qué se trata Le pusieron Un micrófono E inmediatamente Opinó Hablando De 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 posible Persecución política También Y Diciendo Que no está De acuerdo En ganar Y no me están Presto Así Es más Ni los abogados De los imputados Han llegado A ese tren Porque la ley Lo establece Y oígame Si a los chiquitos Se lo hacen ¿Por qué no lo deben Hacer a los grandes? Claro Eso es Aquí hay Problemas serios Señores A la hora de interpretar Y aplicar la ley Y los políticos De todos los bandos Están Implicados En En todo lo que es Una cultura De De Si tú quieres De tolerancia A la Corrupción Y de impunidad Porque aquí creen Que nada y nada Todo lo que se hace A nivel político Eso es A nivel político Oye Pero el robo No está permitido Es el dinero De nosotros Los ciudadanos Y las ciudadanas El que está en juego Ese dinero Que debería de emplearse Para atender Reclamos básicos En el área De la salud De la educación De la seguridad ciudadana De la vivienda De la seguridad ciudadana Del agua potable Del agua potable Ese dinero Que debería Invertirse Para eso En otra En otras palabras Para mejorar La calidad de vida Del ciudadano De a pie De la mayoría De la población Ese dinero Se lo embolsillan Personas O lo malgastan En activismo Partidario Y no tienen Derecho a hacerlo No tienen Derecho a hacerlo Así que vamos a ver La otra cosa es Como ya Comienzan Una serie de gente A remeter Con el ministerio Público Se está diciendo Se está criticando Los allanamientos En la noche Pero bueno Y se está criticando Los apresamientos Oiganme Los tres ex ministros No fueron sacados De su casa En bancario No Escuchen esto Porque se había dicho Lo contrario No fue sacado De su casa Ellos fueron llamados A la procuraduría En la república A interrogatorios Y después De los interrogatorios Dijeron Ustedes quedan detenidos Con todo Lo de Medido proceso Y los allanamientos De noche El ministerio público Ha aclarado En otras ocasiones Que lo hace Para evitar El espectáculo Justamente Para evitar Aquello de lo que le acusan Para ubicar Que la prensa Fíjate que no se ha difundido Ninguna imagen Del arresto Ni de los allanamientos No hay nada Para nada Yo vi una imagen Que no sé Cómo Qué pasó ahí De Gonzalo Castillo De Gonzalo Castillo Llegando a la procuraduría O saliendo De la procuraduría A medianoche Pero supongo que Bueno Era alguien Que iba en un vehículo Y se llamó Seguro lo reconoció Y aprovechó De aquella Algo raro Y comenzó Mira Ahora que tú Mencionas Ministerio público Yo creo que Algo interesante De este caso Es que sigue Asentando Un actuar Distinto En materia De lucha Contra la corrupción En República Dominicana Y digo que sigue Porque hay que decir A esta operación Que le llaman Operación Calamar La antecedían otra Donde el ministerio público De manera muy valiente Se ha atrevido A llevar Ante la justicia A personas tan importantes Como familiares Directos Hermanos De un expresidente De la República A un procurador Es procurador General de la República Y ahora Un pupilo Un pupilo Un pupilo O sea Yo lo recuerdo Decía que él Efectivamente Era como el ministro De la presidencia En la forma En como se manejaba José Ramón Peralta Hacienda Ustedes saben Que en términos Financieros estatales Es una entidad clave Y en el caso De Gonzalo Castillo Quien siempre fue señalado Como la persona Que se encargaba De la operatividad Política Del ministerio público Nos apunta producción Adalberto Que ahí ustedes En la pantalla Están viendo Imágenes en vivo De como ha amanecido Hoy el palacio De justicia Donde hay que decir Están En la famosa cárcel La carcelita Así le llaman Los periodistas Ahí están Estas tres personas Pero yo hablaba Del valor simbólico Porque hay que decirlo Adalberto Y amables televidentes Este caso Sigue apuntalando Un antes Y un después Aquí la sociedad Dominicana ha cambiado Y creo que hay que darle Honor a quien honor merece Hay que darle honor A ese ministerio público Que ha sido atacado Adalberto De toda manera Aquí se han pagado Campañas de descrédito En contra de ese ministerio público Pero también hay que darle Honor a la gente Porque hay que decirlo Si estamos viendo Casos como estos Fue porque en eventos Como la Marcha Verde La gente se atrevió A salir Y marchó Pero anteriormente A Marcha Verde Procesos súper interesantes Como las cadenas humanas Que tú recuerdas Que se hacían ahí Frente a la OISOI Y otros procesos Que no tenían que ver Directamente con corrupción Tenían que ver Por ejemplo Con el tema ambiental Pero que fueron sentando Una semillita Que fue creciendo Y que hoy vemos Germinando Esos son casos Que si tal vez Nos hubiesen dicho Hace 10 años Que esto iba a pasar Uno no lo creía Y creo que hay que tomar Vienen de los delitos Hay informaciones Como por ejemplo La reunión del palacio Que solo lo publicó En principio Un periódico El periódico del día Sí Allí Pero déjenme decirle Que los periodistas Acuciosos Es el trabajo No espera No espera que hagan Unas redes de prensa Y les den datos Se averigua Se busca Y a partir de hoy Se supone que de hoy El expediente va a estar En el portal De la Procuraduría General De la República Y de la Justicia Y se podrá ver Entonces El tema está En que Le demos seguimiento Entonces ahí viene Ahí que viene La labor de la prensa Fíjense lo importante De la labor de la prensa Que algunos no lo buscan No Porque algunos no lo hacen Sentarse En lugares como estos Hablar de lo que otros Claro De lo que otros publican Y otros simplemente No les conviene Compañeros No quieren entrar En ese tipo de detalles Sí Porque hay de todo Pero hay que Hay va a haber Hay noticias Hay muchas noticias En torno a este caso De interés De alto interés público En las próximas horas O también los próximos minutos Vamos a saber ya Si se fija Fecha para La presentación De la acusación Y el conocimiento De medida de coerción Que todo indica Que siguiendo Bueno analizando El accionar Que hasta ahora Ha tenido el ministerio público Y habiendo hablado ya De un caso complejo Un entramado complejo Pudiera estar solicitando Medida de coerción Consistente en prisión preventiva A Alberto Grullón Pero lo más importante Es que presente El expediente Para que Los medios de comunicación Todos Nadie ignore Su contenido Claro Y se pueda discutir Y debatir Y ver La posibilidad Siempre respetando El debido proceso Porque doña Miriam Germán Ha insistido mucho En que también Una persona Que es acusada De cualquier delito Tiene derecho A defenderse Tiene derecho A que se le escuche Tiene derecho A que se le tome en cuenta Y eso son Garantías Que lo establece En las leyes dominicanas El código Penal Y lo establece También la constitución De la república Y eso hay que respetarlo Eso es así Pero Aunque usted Te use siempre Saco y corbata Si comete un delito Claro Puede ir Ahí A la prisión Como le está pasando A algunas Otras personas Pero es bueno Que tú apuntales Eso a Alberto En relación A la voluntad política Que uno advierte En el ministerio público Sobre todo En su procuradora general De no violentar Los procesos Ni los derechos de nadie Porque hablábamos ahorita De la coletilla De persecución política Parte también De lo que vamos a ver A partir de estos días Es aquella frase De que se respete El debido proceso De hecho hoy A las 11 de la mañana El PLD Tiene una rueda de prensa Pautada Y ustedes pueden estar Seguros y seguras Que parte de su narrativa Va a hacer eso ¿Es una reunión? No, a las 10 tienen Una reunión Del comité político Y a las 11 Y a las 11 Dirán lo que hay En esa reunión Ellos van a discutir El tema Ya lo han hecho Algunos dirigentes Ayer se reunieron Y además Algunos Han emitido juicios Por las redes sociales Sí, han ido reaccionando Han ido reaccionando El PLD Tiene que actuar Con mucho tacto Frente a esta situación Porque nosotros Estamos ya Casi En un periodo Pre-electoral En milice Y es obvio Que el PLD Es arriconado Ya las encuestas Que se han hecho Hasta ahora Indican Que Leonel Fernández Le lleva a la delantera El candidato del PLD Pero muy lejos Y este Este es un golpe duro Que recibe La candidatura presidencial Del PLD Y el partido Y el partido En sentido general Tienen que manejarse Con mucho tacto Aparecer Como abogado De todos los acusados No luce ser lo mejor El mejor consejo Para El PLD Porque eso Podría entonces Deteriorar Aún más imagen En el poder El partido Se ha dicho Que los partidos No tienen culpa De lo que hacen Sus integrantes Ahora cuando hacen La cosa bien Dicen que eso es el partido Sí, es cierto ¿Verdad? Que es el partido El partido hizo esto Lo otro Pero bueno Ahí hay un tema Sí, porque se trata Esto no solamente Es que eran altos funcionarios En este caso Estamos hablando ya De integrantes Del otrora Poderoso Comité político Del partido De la liberación Dominicana Adalberto Grullón Entonces ahí hay Una implicación Bueno y ahí también Hay varias cosas Ahí mira Donald Guerrero Es un hombre Un empresario Un hombre que está Vincular al mundo De los negocios Durante toda la vida Gonzalo Castillo También Muy involucrado Los negocios El tema de los negocios Y la política Es un libro Es un verdadero libro Cuando la gente Los empresarios Se meten a la política Pueden confundir Una cosa con la otra Pero además Pueden ser implicados Hay gente que quiebra Se hace la cosa bien Porque en la política Es una dinámica Muy difícil Antes Aquí Fuera de aquí Bueno Fuera de aquí Todavía es así Los políticos Son profesionales Y le pagan Y le pagan los partidos Para que se dediquen A tiempo completo Hacia la política Piense en España Por ejemplo El actual presidente Justamente en España Pensaba un buen referente Pero en cualquier otro país Casi siempre Claro También van empresarios Como pasó en Estados Unidos Pero En muchos casos Cuando un empresario Se mete a la política Y llega al poder No le va bien Ni al país Ni a él Miren el tema Que tiene Donald Trump En Estados Unidos Él también está Siendo Acusado Y condenado Ya En el tribunal público En la opinión pública ¿Verdad? Por su paso Por la presidencia Aunque él intenta Volver Pero Todo Indica Que le va a ser Muy difícil Muy difícil Volver Al poder Después de la situación Y ahora aquí Miren a Gonzalo Castillo Yo debo decirle Que la primera Entrevista Que dio Gonzalo Castillo Cuando apareció Designado Como ministro De De obras públicas Fue aquí En 1 más 1 Y nos sorprendió A todos Porque este hombre Llega en una hanga Corta Al programa Habló con mucha franqueza Con mucha Muy llano Muy llano Y bueno Todos quedamos admirados De la participación Y hay que decir Que él mantuvo La sencillez Durante toda su vida Como profesional Lo único que Se la lavó tanto Que Quiso imponerse A los viejos robles Del PLD Y ya ustedes Saben lo que pasó Con el apoyo Del expresidente Danilo Medina Ese era Gonzalo Castillo Yo conozco A Peralta Muy bien Peralta fue Un dirigente agropecuario Durante mucho tiempo Y llegó a ser Presidente De la Junta Agropecuaria Dominicana La JAT Un hombre sencillo Humilde Sano Después se convirtió En el zar Del gobierno Y Otra velo negocios Otra velo negocios Parte de la gran Las críticas Fuertes Muy fuertes Que se le hicieron A Peralta En el gobierno Y que ahora Motivan tal vez Las risas de muchos Fue por su negocio Era un productor agropecuario Con el tema del ajo El ajo es Lo más mínimo Los abonos Los agroquímicos Es su empresa Vinculada a esto Y en el que Se le atribuía también A ministros De agricultura Que trabajaban para él Las empresas Florecieron Florecieron por en grande Trayendo abonos Importados Bueno aquí Abonos y otros Insumos agropecuarios Y vendían Eso en el ministerio De salud De agricultura De instituciones públicas Además De compartir Con Competir Decían Algunos empresarios Del agro De manera Leal Con las empresas Ya establecidas Mucho tiempo Entonces fíjense otra vez Negocio Y política Donald Guerrero Está ahora preso Gonzalo Castillo También Pero ya hemos visto A otros Que han desfilado Por la misma Situación Yo advierto también Otro indicador Interesante Ahí mencionar Que producción Te recuperó Rápidamente La imagen De esa entrevista De Gonzalo Castillo A la que tú Hacías referencia Es el hecho Es el hecho También del tema De la campaña De Alberto De financiamiento De las campañas Que sigue siendo Tan caro Aquí en República Dominicana Todos y todas Recordamos Esa campaña De Gonzalo Castillo Que fue Avasallante Y más de una persona Se cuestionaba En relación Al costo De la misma Gonzalo era conocido Por ser también Un hombre Con negocios Muy próspero Pero recordemos También Que varios reportajes De investigación Antes de que él fuera Ministro de Obras Públicas ¿Quién lo conocía? No, nadie ¿Él era empresario? Exactamente Hay miles De empresarios Que trabajan Exacto Pero iba ahí En que se hizo Una Se relacionó Y se hizo una curva Que marcó Un rápido ascenso O sea Increciendo iba Entre lo que pasaba Con sus negocios Adalberto A raíz de su entrada Al gobierno Pero yo insisto Pero en los primeros años De gobierno Nadine Obedina Gonzalo Castillo Fue uno de los hombres Más prestigiosos Porque él además Era una persona afable Mantuvo una relación Excelente con los medios Y súper operativo Súper operativo Un hombre Que construyó Una imagen Muy, muy, muy Positiva La desgracia vino Cuando quiso aspirar A la presidencia De la República Y parece que lo estaba haciendo Desde temprano Y además Muchos errores internos Porque hubo gente Que dentro del propio partido Lo adversó Y filtraba cosas Que el público No conocía Ahí está Ahora él está bien En apuros Muchos apuros No solamente los tres Está el partido En apuros Y no Y él mismo Es presidente De la República Y hoy presidente Del partido Porque como dijimos O sea Estamos hablando De que el círculo De confianza Tú hablabas Del caso del procurador Ese procurador Fue hecho Imagen y semejanza De Danilo Medina Todos y todas Lo sabemos Estamos hablando También del presidente Exactamente Y de quien Era responsable De su seguridad Exactamente También Que están En la operación Coral Y de sus hermanos Y después de tú ¿Qué falta? Bueno Ya hay que llegar A la cabeza Vamos a ver ¿Qué va a pasar? No sabemos Vamos a ver Pero por lo menos Lo van a interrogar Bueno Recordemos Que en el caso Del expediente Medusa El expresidente Danilo Medina Lo citan Varias veces Alberto Entonces Bueno Amigas y amigos Televidentes Nuestro entrevistado Para el día de hoy Este me toca Que lo montas Pero no da señales De vida No ha llegado Si llega Arrancamos con él Desde que niegue Mientras tanto Vamos a hacer una pausa Y volvemos En un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!